En un importante hito se está convirtiendo el nuevo hospital de Marga Marga. No solo porque se trata de un moderno recinto asistencial esperado por años en dicha provincia y la región. En este caso destaca el aporte femenino en la mano de obra que alcanza más del 40% de los trabajadores. Hace tres meses que ya nos incorporamos de lleno en Sala Cuna. Porque al principio estábamos aprendiendo en el hospital con los maestros. Y luego cuando ya empezó ya a ver todo el tema de la Sala Cuna nos fuimos hace tres meses atrás allá en Sala Cuna. Bonita, muy bonita pero también agotadora porque se tienen que aprender muchas cosas. Entonces no, pero ha sido bonito. Yo creo que para todas. Un ejemplo de este aporte es que 35 mujeres, algunas con experiencia previa y otras que nunca habían trabajado en construcción, como parte de este proyecto son las que hoy levantan la Sala Cuna del nuevo hospital. Logramos ver que hay un real avance en esto que se inició hace 12 años. Que veníamos luchando porque se construya el hospital de la provincia de Marga Marga en Villa Alemana. Logramos el objetivo. Pero hoy día venimos a ver un objetivo que va mucho más allá. Y que es la participación de la mujer en una obra tan espectacular como lo es esta construcción del hospital de la provincia de Marga Marga en Villa Alemana. Que las mujeres que son parte sumamente importante de nuestra sociedad estén cada día más empoderadas. En un rubro que a lo mejor en algún momento solo era para hombres. Y ahora hemos visto cómo están construyendo parte de este hospital, parte de esa Sala Cuna. 100% construido por mujeres. Y eso también nos va rompiendo paradigmas en la actualidad. A la fecha el recinto hospitalario presenta un 9,63% de avance. Siendo que se estaba calculado que superara solo el 4%. Permitiendo entregar atención integral a más de 500.000 personas de la provincia de Marga Marga cuando esté terminado. Hoy día estamos con un avance del doble de lo que está presupuestado. La empresa ha hecho un trabajo muy fuerte que hoy día se nota. Que es bastante importante para la comunidad. Y estar adelantando las obras para una comuna que estamos esperando que el 2023, ojalá cuando sea entregado este hospital, va a cubrir a 500.000 personas. Es una cifra no menor, tan importante hoy día obviamente como es Valparaíso y Viña del Mar. Y sobre todo un hospital que está en red con el Biblioteca de Quillota Petorca a punto de entregarse, con Marga Marga y obviamente con el Hospital Gustavo Frick en una red importante de salud. Lo hicimos incorporarle un sello distinto y el sello era definitivamente que la mano de obra femenina se notara en este proyecto. Logramos un día un 40,3% de la mano de obra de este proyecto es femenino. Y eso es un tremendo logro. En cuanto al edificio de la Sala Cuna, se construirá en un periodo de 12 meses y contempla una superficie de 750 metros cuadrados, que se distribuye en un piso de 6 metros de altura. Al finalizar la obra, las trabajadoras tendrán continuidad laboral en la construcción del edificio del Servicio de Atención Médico de Urgencias, SAMU. ¡Gracias! ¡Gracias!